Saludos amigos de Diver Instructor, estamos en un nuevo vídeo informativo, esta vez sobre un curso de buceo, el curso Pecios Avanzados. Este curso se encuentra a caballo entre el buceo recreativo y el buceo técnico, ya que empleamos técnicas de ambos estilos. Como veréis a los alumnos no se lo vamos a poner nada fácil, ya que meterse en un barco hundido no es una cosa menor, pero al final van a tener su premio pudiendo visitar un barco hundido. ¡Suscríbete al canal! If you don't want me, baby, you ought to tell me so. If you don't want me, baby, you ought to tell me so. I'll get my trunk and my clothes and out your dough I'll go. Now, tell me, baby, what you think of me. Well, now, tell me, baby, what you think of me. You ain't been giving me no rest since I've been in Nashville, Tennessee. You ain't been giving me no rest so you don't want me, baby, you ain't even giving me no rest. I'm gon' sing one more verse and I ain't gon' sing no more I'm gon' sing one more verse and I ain't gon' sing no more Cause my train is here and you know I gotta go I'm gon' sing no more